volvemos a la tierra después de 400 años si no es que mal entiendo la historia tiene muchos sistemas parecido a subnáutica el destino de todo depende de ti el arca el arca ahí es donde están los seres humanos porque encontraron aquí un virus vamos de edificio en edificio explorando se ven esas luces que esos son puntos de interés eso se puede recoger lo vamos a recoger ahora componentes piezas de mecane que mecanique maquinaria es toda la misma mierda necesitas una batería todo se ha ido a pique desde que encontramos ese maldito virus estamos todos enfermos voy a ver si la torre de control tiene una batería compatible o no el virus fue ahora y entonces qué mierda son las esporas porque está en la tierra supuestamente eso fue lo que entendí de la historia tienes un escáner igual que en subnáutica eso es una batería por cierto encontramos el laboratorio donde analizaron el virus por primera vez hace 400 años exacto entonces eso fue lo que pensé este mundo se ha vuelto muy hostil ya no es apropiado para las personas sagitario 2 eso que significa este es nuestro dirigible nuestro o sea me lo encontré y como no hay nadie aquí a mí tenemos cositas por aquí esto es un fabricador te lo ponen aquí en la barra fabricador podemos fabricar no sé transformador aquí hay un transformador vamos por parte extractor fijo lo vamos a poner aquí lo vamos a necesitar para extraer esto aquí atrás con esto se recoge el material sintético y metales tenemos estos muros también esto es cristal quitamos eso ya para poder pasar listo 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 esto esto es la esto es para investigar el único que se investigar investigar please el pilotar esto viene siendo como pilotar el el cyclops de subnáutica listo listo ok he conseguido reparar el puesto de investigación en la tarjeta de memoria hay algunos planos antiguos pero el más importante es el escáner las baterías se encuentran siempre dentro de esas cajas o en el piso o entonces no es siempre que se yo hablando mierda nomás botellas de agua agua puerca tenemos un tenemos un purificador de agua por aquí te chocan estas mierda y te hacen daño al globo el círculo que se ve a la izquierda abajo eso es la inmunidad el sistema inmune hay muchas enfermedades para eso necesitas descansar dormir comer mantenerte hidratado esto se supone que el agua puerca la convierte en agua bevestible por aquí tenemos esto membrana del condensador lecitina ah si perfecto atrapa insectos listo necesito el escáner vamos a investigar el escáner tengo que poner una batería aquí la batería se gasta investigar el escáner esto se le pone aquí y se pesca y la membrana se pone aquí y eso colecta agua puerca atrapamos algo ah perfecto que que es eso no lo sé la comida se pudre olilla no te puedes comer las cosas así cruda nada ni siquiera las frutas te jode en vivo puedes mejorar esto o hacer otros puedes expandir esto o hacer otro hay muchas cosas muchas cosas ponemos el agua por aquí porque hay que hervir la comida cocinar necesitamos un propulsor para irnos de aquí ah bueno que tengo que fabricar el el escáner listo ahora si nice un hombre mastado se encargaba del funcionamiento y mantenimiento del equipo diseñaba dispositivos y adaptaba los recursos y componentes que encontraba para poder utilizarlos oh hello hey that's pretty good lo escaneo todo todo para la colección ahora que esto termine podemos poner esto aquí no nice porque hay en el frente no lo sé bien máxima velocidad de vuelo incrementada esto esta equa aquí significa que no hay nada no hay muro ni nada esto termino ya me lo voy a comer y vamos a cocinar este aunque la fruta se cubre más rápido si la fruta ya va a colgar los tenis ya nos podemos pirar abandono la ubicación vuela lugar donde parpadea la luz entonces podemos darle aquí a la R para que se bloquee la velocidad y vamos por ahí una parvado de polillas se pueden recoger con algo supuestamente pero todavía no lo he visto ubicación desconocida ubicación desconocida este es el mismo sitio pero la primera vez que llegue aquí llegue de aquel lado vamos a ver vamos para abajo despacito o salí sin caerme turbina la turbina te ayuda a subir más agarrar más altura hay plástico por aquí cerca de la basura como general hay plástico no es ok una batería una batería cristal a veces necesita desmontar las cosas para poder pasar para eso puedo usar la la nave que es esto balón lol puedo usar la nave la nave si le voy a poner nombre se va a llevar nave esto es un plano creador de dirigibles podemos hacer cabina de mando nice cabina de mando de tamaño familiar y aquí no hay más nada supuestamente ah mierda me estoy jodiendo necesito comer y beber creador de dirigibles con esto se puede expandir el dirigible hay cristal aquí el cristal solo se consigue así hasta donde yo sé claro necesito pescar vía de pesca obstruida ok no pasa nada encuentra la ubicación donde parpadea dos dobles es lo mismo antes estaba así de frente o sea cuando cuando vine por primera vez estaba de frente ahora no sé será eso de allá vamos por aquí hay como un un tablero te pone como si fuera un mini mapa con los puntos de interés esto puede ser el combustible se ha acabado it's free loot hay un extractor de esto que se puede hacer que es automático a base de batería está bastante bien nice lloviendo la lluvia es tóxica te puede enfermar let's go ahí está ahí está se acabó ese ese bait vamos volando bajito porque no tenemos el la turbina necesitamos elemento mecánico si investigamos esto nos dicen cómo craftearlo para craftearlo necesitamos cobre bueno para donde vamos hay cobre ven acá no puedo hacer la herramienta esta claro que sí con metal podemos expandir el el de hile en ese aspecto es como si fuera eh raft listo entonces clic derecho nos pone aquí lo que queremos fabricar vamos a hacer una habitación aquí no, espérate sin escalera jajaja ahí está esto es cobre nice y con cobre podemos hacer entonces uno de estos para subir aquí necesitamos la turbina esta la podemos subir nos ponemos así más o menos eso es cobre eso es cobre eso es cobre me lo llevo a todo perfecto entonces vamos a poner esto vamos a poner esto aquí así maximum flight altitude increased 250 250 hey oh mira ese es el escáner o lo que sea lo que digo la pantalla esta que te dice despacito se mete una ahí esto radar 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 de localización esto es helio con esto se se hacen los los globos o se mejora el que ya tienes vamos a recoger esto ahí está puse el agua por aquí no ahora que y estos dos lo ponemos aquí cocinamos esto y ya tenemos la tripa full explorarla ahí hay cobre me tiro a ver si me llevo el viento me llevo el viento y termino y ya tú sabes dónde helio uy demonios no hay nada aquí abajo hay más helio pero lo que hay aquí combustible de helio hay tres tipos de combustible diferentes digo tres porque tres fue que vi no sé si habrá más combustible robot de cocina ha terminado una batería necesito una membrana para ponerle aquí no puedo hacer las membranas de no las puedo fabricar condensador de agua y membrana ah bueno tengo que investigar esto para que me den la membrana ahora sí se quedó sin batería batería tengo una no más extractor el extractor es exactamente eso un extractor como este pero de mano la membrana ampliar globo todo eso se investiga eso se investiga ahora que ha dejado de llover por aquí ya bajé por aquí ya subí vamos para abajo más helio más cobre que no puedo recoger déjame quitar esto de aquí que no veo no veo listo mierda el globo choca arriba demonios no puedo llegar está bien pasana vámonos de aquí vamos a otro poy necesitamos otro propulsor me le pegaron aquí a esto así se reparan las cosas tienes los parches estos le pones el parche y le subes la vida vamos a ver pasar el land vamos a expandir para afuera como está afuera del globo se puede poner el colector de lluvias así nos estrellamos por ahí cofrecito vamos a poner el cambio para aquí hay que pescar a ver si podemos aterrizar aquí sin obstruir la pesca se puede poner un piso de cristal pero no lo tenemos investigado de momento bajando ni he hecho aposta a la medida podemos recoger esto y ponerlo del otro lado jeje esto para esto se requiere un cuchillo estos son frutas se escuchan si abeja si te le acercas al panal te hace daño y te pueden enfermar también batería stop war cositas para mí por lo general exacto aparece en plano muro de metal eso está bien me llevo el cartelito lo voy a poner en el por un momento casi digo submarino esto no lo puedo colocar en ninguna parte stop war bitch voy a necesitar cocinar esto el bicho vamos 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 tenemos para investigar el cuchillo pero necesitamos polímero el polímero se encuentra abajo en la tierra y para bajar creo que esa es la torre allá que tiene el ascensor hay una torre que tiene un ascensor pero necesitamos dos turbinas de estas porque la torre es estúpidamente alta no podemos subir más para evitar la colisión supongo que cuando se le saque la batería a la torre deja de se apagan las luces helio mucho de helio en estos sitios si se encuentra el helio como estoy viendo los motores se acaba de joder una tormenta los rayos te te joden vivo vamos a salir a la lluvia si me se me da una pulmonía doble nice aquí está lo que necesito bajando por aquí helio bajando por aquí más helio no podemos recoger esto a menos que no busquemos el ángulo con el extractor que tiene la la nave el helio lo vamos a poner por aquí no está bien vamos a ver vamos a a mejorar el globo tiene de capacidad ahora mismo tenemos ocupado 343 de 500 esto está dañado si mejoramos aquí le sumamos 400 de capacidad tiene 900 ahora no sé exactamente cuántas veces se mejoran los globos va a ser muro aquí muro aquí muro aquí eso es lo que necesitamos el radar cerca de esas plantas raras que se ven ahí era que estaba el ascensor vamos para allá lo ponemos aquí así vamos pilotando y mirando supuestamente por aquí tenemos algo a un kilómetro dirigente al indicador el signo de admiración no lo veo en el mapa así que no sé de qué me está semblando todo eso todo eso son puntos de interés por aquí adelante tenemos uno aquí más a la derecha tenemos uno por acu ya atrás tenemos otro no lo veo todo lo para mí el motor se ha agotado pero qué joder pero qué joder vamos a hacer el otro de estos ouch el dirigible está dañado debía haber hecho el combustible primero que el combustible se craftea más rápido mierda qué lío necesito plástico para agarrar aquí la lluvia ¿dónde? ¿dónde? fue de este lado yo lo sé yo lo sé fue de este lado yo lo sé fue de este lado yo lo sé no veo dónde está dañado entonces venimos aquí ponemos esto aquí ahí está a ver que no me pegue una mierda de esta que no tenemos combustible todavía ardita se vamos por aquí esto de aquí esas luces azules eso es bien va a ser otro motor porque esta velocidad me pone nervioso vamos a coger esta agua y la vamos a poner por aquí lo menos importante es que todo es importante qué sé yo ok pensé que era fuego 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 parque eólico dirígete el indicador del hay algo que se escanea con esto una parte de la del dirigible partes del dirigible escaneable unknown location reached míralo aquí míralo aquí que nos quedamos sin combustible otra vez pero me cago en la po- máxima de la velocidad aumentada y vamos a poner esto aquí ese yo donde sea tú lo pones donde sea tú lo tiras esto por aquí ahora sí coño a la velocidad de la luz a la universidad de la luz dale pa'lante ya chocamos con algo me cago con la mierda ouch hay algo que se dañó aquí de este lado pero no sé no lo veo estoy llego el globo no se daña por lo que he visto por lo que he visto esto es qué puesto de trabajo un workbench un workbench despacito ouch ahora sí explorar tenemos por aquí estas cosas una batería no lo sé no veo el signo este de admiración que me dice no lo sé vamos a desmontar esto vamos a ponerlo de nuevo no está bien yo no necesito esa mierda yo soy loco no sé qué tiene que ver una cosa con la otra pero está bien ponerle combustible a esto ponerle combustible a esto tú dirías que pudiera haber un contenedor y los propulsores agarren el combustible directamente de ahí pero está bien vamos a ponerle aquí más espacio a esto aquí abajo sí aquí míralo ahí es el elevador vamos al elevador eso lo que sea que haya ahí lo conseguimos otro día ¿cuándo? no lo sé Rick míralo ahí yo sabía que tenía una jodienda por por arriba yo no sé qué era yo borro rápido detalles los purgos de la memoria demonios se traga el combustible pero está bien porque son 10 de esto cada uno de estos te da 5 sintéticos o sea que combustible free el combustible free unas plantas muy raras muy raras creo que vamos a necesitar otro sí efectivamente hay que hacer otro de esto otra turbina ah mierda poder llegar aquí arriba me lo llevo todo de opa baribu me ha gustado hacer aquí un una nave en condiciones pero imagínate es que voy queriendo mostrar lo que hay en el juego también ah mira ahora si lo veo 2.6 kilómetros vamos a poner aquí de momento a ver si me corta la cabeza un día de esto podemos subir a 2.90 2.90 el elevador despacito ahí está vámonos este es el ascensor necesita energía cerrado ordenador necesita energía hay que poner una batería aquí imagínate tú que la batería se le acabe a esto si se le pudiera acabar claro que no se le acaba la batería al generador yo ahí abajo estos son contenedores impresora biológica ah ok se repara no dice 0% porque y me estás consumiendo los y se los sigues poniendo claro que sí estos contenedores son para almacenar las cositas que te vas a encontrar aquí abajo vamos para abajo aquí hay oxígeno aquí no te pone aquí 100% de oxígeno para recuperar oxígeno viene aquí planta rara no sé si se saldrá a la calle en algún momento mira eso es el cristal este de energía se desbloquea el extractor automático el extractor este de mano que más unas baterías para ponerle aquí a esto batería cristal te recupera el oxígeno hay mucho de esto por aquí en todas partes así puedes explorar sin necesidad de salir pitando otra vez para la esa que te platiqué más cristal más polímero hay cosas como en subnáutica que necesitas por ejemplo un cortador plasma para entrar por una parte o o el joder este de gravedad para quitar escombro por ejemplo aquí puedo pasar ah verdad que había algo que se escaneaba del otro lado perfecto extractor fijo con filtro eso ese es el automático de ahí fue que lo saque no me acordaba necesitas el cuchillo para quitar esa mierda necesitas algo como que de 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 hielo para esto refuerzo de hipotermia esa planta no sé qué coño lo que hace pero me mira me mira feo me mira feo y no me gusta aquí está oh mira esto se repara y se abre pero no lo puedo tengo que subirme comida y medicina yo no sé tú pero yo me entretengo jugando forever skies explorar un mundo diferente estilo así subnautica si te divertiste de un rating nos vemos en la próxima chao chao no 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 Gracias por ver el video.